¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras todos los días disfrutando de la magia del deporte. El Barça no quiere a Neymar. Bueno, de hecho, sus socios, los socios del Club Azulgrana, aparentemente no quieren el regreso del brasileño, de Neymar. El Mundo Deportivo, el diario local en Barcelona, ha hecho una encuesta entre los socios y aparentemente, yo siempre digo aparentemente cuando me refiero a encuestas porque no sé cómo se ha hecho, realmente no está presente cuando se hacían las preguntas, del modo que se hacían las preguntas. Para mí las encuestas tienen una validez relativa, pero vamos a darla por válida y vamos a comentar los resultados como si fueran reales, 100% y validísimos, porque tampoco tenemos que dudar, ¿de acuerdo? El 80%, casi 81% de los aficionados del Barça no quieren, no quieren el regreso de Neymar. De hecho, estoy hablando de aficionados cuando debería estar hablando de socios, ¿eh? De los socios del Barça, de aquellos que pagan cada año su carnet para disfrutar de su equipo. El 81% de los socios encuestados por este medio, el Mundo Deportivo, prefieren que Neymar no regrese al Camp Nou. ¿Por qué? Yo he estado pensando en el por qué y digo, lo voy a compartir, porque para eso está Planeta Deportes, para compartir estos momentos de reflexión que son importantes. Yo creo que hay cosas que no han gustado. Por ejemplo, la manera de salir de Neymar forzó demasiado su situación. Prácticamente el Barça no tuvo opciones, lo anunció muy tarde cuando ya estaban en Estados Unidos, no sabían algunos jugadores o se lo intuían, desde el club pensaban que no se iba a ir. De hecho, estaban trabajando en una renovación del contrato y repentinamente el PSG pagó los 222 millones de euros de cláusula y se marchó, se marchó por las bravas, por las bravas. Si te he visto, no me acuerdo. Neymar quería ser protagonista y por eso decidió que el PSG era un buen destino con total libertad. Quizás lo podría haber hecho un poquito mejor. Pues sí, pero ¿quién no se equivoca en su vida? Y más cuando eres joven, tan popular, tan millonario, pues a veces las cosas son relativas. La importancia es relativa. Es tu primer punto que no gustó, obviamente, a los socios azulgrana. La salida del club. Segundo, las demandas al Barça por la cuestión económica. Varias demandas que hay cruzadas, que no se terminan, que todavía a día de hoy están vivitas y coleando en los juzgados de Barcelona. Obviamente, el socios azulgrana no quiere que el Barça pague un general para repescar a un jugador que se marchó por voluntad propia hace tres años, si además en los juzgados tienen temas pendientes. Esto lo entiendo más. Esto lo entiendo más. Su decisión de marcharse y el cómo se marchó, errores todos cometemos. Pero el tema de los juzgados, tanto Barça como Neymar, lo deberían resolver de una vez por todas. Más cosas. El pasado año, hace unos meses, ya sabíamos que Neymar quería abandonar la disciplina del PSG. Era un secreto a voces. Y, obviamente, se especuló con la posibilidad de que Neymar recalase en el Real Madrid. Algo que nadie desmintió. Ni sus representantes, ni su padre, ni el propio jugador. Y si lo desmintieron fue de una manera muy sutil. En fin, sin querer tampoco enemistarse con el Real Madrid, porque nunca se sabe en el futuro qué puede suceder. Es decir, Neymar, si no negoció, pudo haber intercambiado impresiones con el Real Madrid. Algo que parece que es cierto. Y ello tampoco gusta al socio azulgrana, como también es normal. Porque el Barça y el socio del Barça piensan que, pues, un jugador que es del Barça no puede hablar con el enemigo. En este caso, el enemigo entiendo que sería el Real Madrid. Cuarto punto que nos gusta al socio azulgrana. El precio. El precio. El socio del Barça, más allá de Neymar, está cansado de pagar cientos de millones por jugadores que, bueno, después no rinden como de ellos esperan. Coutinho, Dembélé, Griezmann. Griezmann está cumpliendo, más o menos. Pero no se ha confirmado como una gran estrella. Está trabajando muy duro sobre el césped. Corre por todas partes. Se mata a trabajar. Ha anotado algunos goles, sí. Pero es difícil que cuando estás en el Barça no veas portería. Porque estás en el Barça junto a Suárez, junto a Frenkie de Jong, junto a gran Leo Messi. Es difícil no anotar goles. Lo difícil es no anotarlos. Pero el socio del Barça está cansado de que el club pague auténticas barbaridades por jugadores que después no demuestran ese valor económico sobre el terreno de juego. Y el coste que tendría Neymar el próximo verano sería en torno a los 180 millones de euros. 180 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Un insulto a la inteligencia. Esto del mundo del fútbol se ha disparado. Ha enloquecido. 180 millones de euros a los que habría que sumar el elevadísimo salario de Neymar. Que si no me equivoco está en torno a los 22, 25, 30 millones de euros netos. Aquí me pierdo porque buscando esta información he leído diferentes cifras. Entonces, entre los 20 y los 30 están 25, pues digamos, venga, 25 millones de euros netos por temporada. Lo que sucede es que en el PSG le pagan de diferente manera a la fundación, a no sé dónde, al jugador. Es un poco complicado comprender el método de pago del salario de Neymar en el PSG. Así que yo más o menos entre 20 y 30 millones de euros. 180 más los años de contrato de Neymar, que entiendo que serían mínimo 4, a esa barbaridad de salario. Estamos hablando de una operación de 400 o más de 400 millones de euros. Y ello asusta al socio Azulgrana. Compañeros, compañeras, estas son algunas, y yo diría que más importantes, causas por las que el socio Azulgrana, aparentemente, y de acuerdo a la encuesta que le ha ido a Mundo Deportivo, mundodeportivo.com creo que es, la podéis ver vosotros también, ¿eh? El socio Azulgrana no quiere animar el regreso de Neymar, ¿eh? El regreso del jugador brasileño al Camp Nou. Ya sabéis mi opinión, yo creo que sería uno de los más claros objetivos del Barça, volver a hacerse con los servicios de Neymar de cara a siguiente curso. No hay muchos jugadores de la calidad de Neymar. Este chico tesora un talento natural y artificial, sobrenatural. Es un jugador especial. Yo veo casi todos los partidos del PSG, y es un escándalo cuando está bien, es un auténtico escándalo lo bueno que es. Eso sí, entiendo que haya muchas personas, muchos aficionados, especialmente aquellos socios del Barça que están dolidos, que prefieren otro perfil de jugador antes que Neymar. Bueno, yo les preguntaría a ellos, ¿prefieren a Dembélé, prefieren a Coutinho, prefieren a Griezmann antes que a Neymar? Y otra pregunta, va un poquito más, vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Un Neymar al 70% no es mejor que estos jugadores que hemos dicho ahora? ¿No es mejor que ellos? ¿Sí o no? Venga, va, vosotros, vosotras, en los comentarios participan del vídeo. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo muy fuerte, hasta luego, chao.